muy buenas noches amigos y amigas frente a la pantalla del televisor este programa hace su inicio oficial con una propuesta a la que no hay con qué darle definitivamente mañana se conmemora el aniversario de un hecho espantoso en la historia argentina vos sabes que se conmemora el 24 de marzo mira lo que le contestaron a julio en china el 19 de diciembre es el día del inodoro acá en argentina el 8 de octubre es el día del huevo ahora el 24 de marzo que fetejamos que conmemoramos hola chicos yo quiero saber que se conmemora el 24 de marzo pero más o menos algo de la parte de las malvinas por ahí 24 de marzo el día de la bandera qué buena onda bien chicos bien no sé qué festejarán el 20 de junio la escarapela no hace mucho que estoy en la facu no 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 tengo idea la soberanía la soberanía la festina yo quiero saber que se conmemora el 24 de marzo para 24 de marzo este es el 24 de marzo este cargo vos también salimos en canal de televisión correcto no ni idea te hago como una mímica a ver dale a ver tené el micrófono dale eh luchadores una guerra una guerra soldados eh manos no sé sé que es feriado pero la verdad ni idea de que por qué es no no pelea pelea de San Martín guerra cae el sábado no puede ser puede ser sí el modelo el año de no mentira que se cae en la mano no me acuerdo qué es no 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 te puedo decir sorpresa es mentira que estás hablando por teléfono estoy hablando es mi hijo eh pelea golpe en golpe en golpe de estado golpe de estado golpe de estado que vivió en la Argentina en 1973 el día de memoria impresionante muchas gracias 24 de marzo el golpe militar muchas gracias eh memoria el día de qué el día de la memoria el día de los desaparecidos el golpe de estado eh el golpe militar bien muy bien no no sé la verdad que no sé muchas gracias pero decime que ahora no deja el golpe de estado no sé el golpe militar muy bien campeona yo quiero saber que se conmemora el 24 de marzo el día de que cumple año mi señora ay va dale un beso ni payasos ni archienemigos de batman hablamos de la banda stone de la plata guasones que compartió esta charla con mañana es tarde en una época el ícono de la plata quizás fue virus otras bandas los redondos los redondos los redondos los indios ahora bueno como son en full shopping si pero en la plata por ejemplo no piensan que somos íconos de nada no pero viste es cuando lo ven de afuera claro que creen que puede llegar a venir de bandas de bandas que a ustedes le gusten y lo huelan digan estos chicos van por un buen camino si ahora hay buenas bandas en la plata monstruos Norma Norma hay muchas bandas si no las conocemos porque quizás estamos en una edad en que ya no vamos a ver bandas ni curtimos los bares under ni nada ¿no? no por nada sino por la edad y el cansancio están 20 años tocando pero sabemos que hay muy buenas bandas si en la ciudad de la plata si hay muchas del rock alternativo estuvo la mejor banda era de la ciudad de la plata de los peligros de barrio y que tristeza hay en la ciudad amor sábado soleado el padrinazgo de Black a Maya con Black más que nada fue o sea lo de padrinazgo por ahí es más un mote que otra cosa una onda de irnos de gira de irnos de gira cuando recién empezamos y que él esté con nosotros y si obviamente un tipo que 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 toco bandas como Pescado como Pescado ya sabemos quién es claro va por ya sabemos quién es y por ahí nos decía cosas nosotros nos mirábamos con nosotros así abiertos no lo podíamos creer no no por una cuestión por ahí de 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 conexiones o eso el aprendizaje fino de la formación de la banda nos sirvió tanto datos de cosas que nos decía que que nosotros se nos escapaban por ignorantes por ser chicos y por ser ignorantes aprendí a caminar y reír solo en la calle la verdad la aprendí de mentir solo por vos el dolor lo tuve que volcar dentro de un vaso y el fracaso lo pude escribir en una canción la gente nos dice que le gustan las letras generalmente renegamos de las letras viste le damos más importancia al matiz de la canción o a la melodía y termina gustando las letras y es lo que menos importancia le damos le damos más importancia a la canción o al matiz de lo que tocamos en vivo a lo instrumental a las melodías a las armonías la letra es lo último pero parece que termina gustando eso es bueno eso es bueno pero creo que está amaneciendo y lo que voy haciendo mejor en Perú pero yo vivo a mi forma sin reglas y normas es mucho mejor creo que está amaneciendo y lo que voy haciendo mejor en Perú pero yo vivo a mi forma sin reglas y normas es mucho mejor muchas gracias che no sé no pensamos mañana pensamos en hoy si pensáramos en mañana no sería mejor pensamos en el momento y disfrutar hace 20 años que estamos juntos los cuatro y bueno no pensamos a futuro aparte la frase que lo dice ustedes mismos mañana está genial eso es un saludo no 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 ¡Gracias!